Y con este gol Colombia acaba de clasificar a los cuartos de final del mundial femenino Acaba de eliminar a Jamaica por 1 a 0 Con este gol de Usma a los 51 tras control y gran definición Así celebraron Lágrimas de felicidad Jamaica estaba destrozada Un partido que se estaba tornando algo complicado El equipo colombiano demostró la garra y pudo sacar adelante este partido Es la primera vez que Colombia llega a cuartos de un mundial femenino Ahora escuchemos y veamos como reaccionó la prensa internacional a este triunfo De Colombia El argentino y el ex mundialista Juan Pablo Sorín Como siempre alentando a Colombia femenino Siempre confió en ellas Esto escribió en Twitter Felicitaciones futbolistas de Colombia Histórica clasificación a cuartos de final A seguir soñando Vamos Sudamérica Lo de Cata Usme emociona O lazo de la amiga estratega Además escribió este extenso Para Colombia Grande Sorín El final del partido Ganó Colombia Y por primera vez en la historia Se mete a los cuartos del final de un mundial femenino Y se mantiene viva A fuego frío como la gran representación subamericana del mundial Colombia Eliminó a Jamaica Ganó por 1-0 Con el gol de Catalina Usme Y va por Inglaterra en cuartos de final Por ahora es todo Adá María Guzmán Que la va cambiando de frente a la María Quedó la pelota Atención para Catalina Usme ¡Atención para el final de un mundial firma! ¡No! 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 la juventud de Ana María Guzmán, para mandarle la pelota a la experiencia, a la veteranía y a la precisión, con toda la clase del mundo de Catalina Ume, para definir brillantemente y poner la pelota contra el palo derecho de la arquera Spencer, de la juventud de Ana María Guzmán, para el talento, capacidad goleadora de Catalina Ume, la bajó con la derecha, y le queda una pelota para la izquierda, para convertir el gol, que hace soñar, que hace soñar a las 4 de la mañana, 13 minutos de Colombia, hace soñar a un país y a toda Sudamérica, Catalina Ume y el sueño de estar en los cuartos de final de la Copa del Mundo, parece más real que nunca, a despertarse Colombia, a despertarse Sudamérica, porque Colombia le gana 1 por 0 a Jamaica, y está cerca de los cuartos de final de la Copa del Mundo, no es un sueño, es una realidad concreta y absoluta, Colombia 1, Jamaica 0, Catalina Ume, para emocionar a todo, un país y más. Gracias, gracias. Hola, mamacitas. Gracias, gracias. Ay, Dios, gracias. Eso, mi amor. Gritalo, gritalo, gritalo. Bravo, bravo. Gracias, Dios, gracias. Bravo, 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 bravo. Dios mío. No quiero golar. Señoras y señores, Colombia está en los cuartos de final del Campeonato del Mundo. Histórico. Ay, historia. La están construyendo esta generación de mujeres colombianas. Vamos, cafetera, lomita, Melbourne para el mundo. Con los colores de Colombia en los rostros. Con la felicidad. Con la abadía, prácticamente, con los ojos encharcados. Con las jamaiquinas, que dejaron todo en el camino. Con Ana abrazándose fuerte. La pasó mal, pero metió la asistencia que nos metió en los cuartos de final. Con todo el equipo junto. Con las suplentes, las titulares, con Cata Pérez. Siendo figura absoluta en esta selección. Ahí llega el profe. Feliz, abrazar a su figura. A Linda, que hoy no pudo marcar, pero siempre estuvo allí. Provocando peligro. Vienen las rivales. Y el técnico rival a felicitar a Colombia por romper los dos entrenadores. Los dos que lucharon. Los dos que dejaron lo mejor de cada país. Señoras y señores, Colombia hace parte de los cuartos de final del campeonato del mundo. Por primera vez, por primera vez, las colombianas se meten dentro de las mejores ocho selecciones del planeta. Tito, quiero salir contigo, con Samuel, corriendo por el estudio. Es inevitable que también sienta esta emoción, esta vibra que se nos encharca en los ojos, como lo mencionabas, por ver la ilusión de todo un país reflejado en esta selección colombia que nos hace vibrar, que nos hace sentir de verdad una emoción y una ilusión tan linda de hacer historia, de pasar por primera vez y clasificar y avanzar a cuartos de final, Samuel. Y estamos soñando despiertos con esta selección colombia femenina. Las subcampeonas de la Conmebol Copa América 2022 y las vigésimo quintas del ranking FIFA están entre los ocho mejores equipos del mundial. Es histórica la participación y es extraordinario el rendimiento desde el punto de vista individual y colectivo. Para destacar, el primer tiempo de Colombia compitiendo y el segundo jugando. Una selección muy versátil, una selección que entregó todo y que de manera justificada, muy merecida, se mete en la siguiente instancia del mundial. Asistimos a un momento histórico, no solamente del fútbol femenino, sino del fútbol en general de nuestro país. Esta selección sigue haciendo historia. Carita Cataúz me llora, abraza a todos los hombres del cuerpo técnico, hombres y mujeres que se juntaron para trabajar en equipo, para que nuestras mujeres, como siempre, han marcado el camino. Tiro, la pelota y si pasa para Cata y si pasa y pasa y la bajó y va Cata. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Colombia! ¡Mira lo grita Cata, grítelo! ¡Otra vez! ¡Otra vez Cata! Abraza a Cata Uzbe, la bajó con una categoría tremenda. Y le acomodó otro gol de Cata en un mundial. El pase, el cambio de frente, la categoría. Hablábamos de Ana Guzmán, que se tenía que meter su perfil derecho completamente habilitada. De tener un partido técnico malo. Metió la asistencia, Ana Guzmán, ¿cómo es el fútbol? ¿Cómo te da oportunidades? Y Cata Uzbe con categoría en la baja. Y la banda al fondo, que es un dazo, pelota al rincón. Y Colombia gana uno por cero. ¡Joba Moreno! Nos hace levantarnos de la silla, nos hace aplaudir, nos hace abrazarnos aquí como equipo, pero además nos hace sentir emocionados. Se lo merece una jugadora como Catalina Uzbe, una jugadora que podría despedirse en este mundial. ¡Gol! ¡Tremendo! ¡Gol! ¡Gol! Colombia hit the front, thanks to their captain on the night. A second goal of this FIFA Women's World Cup, and it sends the Colombians in the stands into Raptors. ¡Gol! 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 ¡Gol!